Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Cristina Valencia, coordinadora del Semillero de Fotoquímica. A continuación, el capital humano que hace parte de nuestro equipo de trabajo, lo conformado por estudiantes de pregado y posgrado y por profesores tanto internos como externos a la Universidad Nacional. Como parte esencial de nuestro semillero, buscamos promover el trabajo interdisciplinario de los estudiantes de pregado y posgrado en Ingeniería y Ciencias, con énfasis en el desarrollo de investigación pura y aplicada, contribuyendo a la formación integral. Entre los grupos de trabajo que lo conforman es el Grupo GIAFOR y Biotecnología Animal de la Universidad Nacional y el GEDECON de la Universidad de Antioquia. Nuestra motivación se origina con el trabajo de principios activos de medicamento que son fototóxicos o que tienen limitaciones de biodisponibilidad o que han entrado en la categoría de contaminantes emergentes. A continuación, se presentan algunas imágenes asociadas con nuestras actividades de investigación, que incluyen la caracterización morfológica y espectroscópica de los materiales sintetizados, su evaluación como fotocatalizadores, fotosensibilizadores o antibióticos y algunas imágenes del estudio de genotoxicidad, fotoestabilidad y fototoxicidad. En el marco de este semillero se han logrado desarrollar dos tesis de maestría y un PAE. Y adicional a eso, las conclusiones principales son que se logró la síntesis de nuevos materiales que sirvieron como fotocatalizadores en la degradación de dos contaminantes emergentes bajo radiación visible. Que los complejos de asociación y coordinación con el triantereno que se lograron sintetizar mejoran la solubilidad de este medicamento y en consecuencia podrían promover su biodisponibilidad. Muy cordialmente les invitamos a hacer parte de nuestro equipo de trabajo.